Y hola muy buenas a todos bienvenidos estamos aquí de vuelta y buenos señores el día de hoy traigo la parte número 9 de los mejores héroes para pvp señores Y si ya me había tardado con esta parte número 9 alargaron el pvp y bueno ya Así que para ir al punto estaba pensando en reclutar a Hulk rojo y muchos me dicen que no vale la pena Pero la verdad hablando de héroes que no valen la pena este uno de ustedes uno de ellos es Spiderman y con él es el que traigo la parte número 9 con Hulk juntos son este muy buenos Y mi Spiderman apenas es nivel 8 puse a entrenar a Emma Frost a nivel 10 ya que no había puesto a entrenar a ningún héroe por falta de tiempo y no podía entrar a Marvel Entraba 5 diarias me salía y ni farmeaba CPs ahorita el día de hoy voy a poder farmear unos cuantos voy a estar algo de tiempo aquí Pero bueno como ven mi Spiderman es nivel 8 sus héroes los tiene con puro de vida ataque ya que el espía tiene poca vida y le tiene ataque defensa para aguantar un poco Los próximos héroes le voy a poner 2 de ataque puro ataque defensa no lo sé Pero bueno este aquí está su ISO lo conseguí y bueno vamos a darle a la batalla para que vean que Spiderman vale la pena Y más intentaré reclutar a Punisher pero después de la operación especial o después de ver que héroes van a pedir para la OPS Para la OPS este para que me vea si puedo reclutar a Punisher aún ni he desbloqueado el capítulo 3 Para que pueda pero intentar reclutar a Punisher y conseguir su otro ISO entrenar a Spiderman nivel 13 para que esté completo Y veamos es un agente con ojo de halcón detrás de los vengadores que no es demasiado bueno Bueno nada más para el ataque coordinado Pero bueno veamos tenemos ventaja contra 2 Puede dar generalización y ya no tenemos la ventaja Pero bueno cualquier ventaja en estas rondas la podemos tener Y mega rayo óptico no nos bajó tanto Aquí esa estrategia tampoco es de tener tantos potenciadores Bueno solo con Hulk que es el que debe de tener potenciadores De ahí en fuera ninguno Pero bueno Y bueno a ver sentido arácnido no lo tengo de 9 Supongo que la cuarta habilidad debe aturdir a uno lo más probable Y bueno este aquí está su ISO le da el hombre más inteligente del lugar Lo cual me da un análisis cada ronda y como Hulk También se podría decir un científico con lo nuevo que le pusieron Y bueno pues Veamos tenemos para matar a A Ciclope si le puedo quitar el escudo Y a ver Vamos a darle A ver si se lo quitamos Toma Ciclope No te moriste Tuviste a punto pero bueno Hulk Comparten el análisis Spiderman Y bueno pues Localizar objetivo ante mi Hulk Ataque coordinado Descarga de flechas Bueno pues No le dio a Hulk Pero le dio a los otros dos Y estamos ganando Toma 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 En la tela también Recibimos frenesis de guerra Y veamos Hulk tiene Segunda opinión Los ataques ignoran la mayoría de los efectos de evasión Bueno ese casi No afecta pero bueno Es seguro que intentaremos matar a uno Pues Fue mala suerte La gente se quedó con 400 La gente nene Ay el nene se va a morir Ay me muero Ay el nene Bueno pues Ya que Ya que no pude vencerlo Me ganó Si Oh me ganó Y Calibre 4 con obturador No le bajó mucho Era un agente débil Y si me da tiempo Poder grabar el otro Grabar el otro Ya está muerto Oh vaya ahorita que recuerdo Tiene sentido de arácnido Y pues Despídete Ciclope Pues Nada recarguemos Spider-Man A lo mejor lo mate Y si no lo mata Pues ya será Hulk A ver Nos dio Hipótesis Me parece ¿Qué se llama? Hipótesis Ajá Los ataques son críticos garantizados Bueno pues ahora si se acabó la batalla Son críticos garantizados Y bueno Ahora si señores Me despido Ok no Vamos a mostrar otra batalla Porque esta fue súper rápida Así que tengo que pausar Para que me dé tiempo De entrar a la otra Y no vean como Bueno pues aquí está Un agente más peligroso Con un Deadpool Que me va a hacer pedacitos En un Santiamen Igual que La maldita de Sentinela Así que el objetivo Aquí es eliminar A No pues eliminar A A Deadpool Que es el que va a causar Más problemas Y no también a Mega Pero pues Tantos como Deadpool No creo Comencemos Y bueno Van a hacer Sus mil tours Sus mil Mil habilidades Sus mil habilidades Perdón Sus El montonal De cosas que tiene Arsenal De Habilidades Ya se puso Va Se quitó En la tela Pero yo le quitaré Sus Potenciadores Toma Sus Supongo que va a pasar Escudos Vamos Le bajó mucho Algo Algo A lo mejor Le baje más Lo más probable Y ya como todos sabemos Deadpool nos va a atacar A la Hombre Araña Ajá Pero esquivamos Y bueno Vuelve a hacer Ataque seguido Obtiene turno Adicional Y bueno Y bueno Turno extra Lo cual Podremos hacer Atacar de nuevo A la gente A Gunk Quejarse en los foros Y bueno Vamos a darle Bueno De Atul Fue un buen golpe De Hulk No de los mejores Pero si fue Un muy bueno Quejarse en los foros Protegemos Con gran responsabilidad Nos da Gran poder Y bueno Para la gente Que estaba Pensando Si reclutar A Hulk Si o no Es que la hipótesis Es el que Deja el crítico Seguro Ah si Y pues Veamos si podemos Acabarlo De una vez Ya por todas No Suizo es salvaje Bueno Suizo que está Bugueado Carajo Se me había olvidado Deben de arreglar Esto los de Playdom Ya en serio Se está haciendo Una molestia No es por mi Sino por todos Que la verdad Es que algunos Están ganando En defensa Por eso Por el Por el Por el hizo De Deadpool Que estaba Algo No Algo Bugueado Le da Lo mismo Que dientes De Sable Y no me parece Que sea Muy muy justo Eso Ajá Exacto Si Si dejo Vivir a Omega Hasta la siguiente Ronda Lo más seguro Es que me mate Así que aquí Lo que vamos a intentar Es Vamos a ver Si podemos matarlo Vamos a ver Aunque lo dudo mucho Bueno Ahí está Ojalá Los puñitos Lo maten Ojalá Le baje 4.399 339 Y No Se murió Fantástico No Que no Ay Chinga Nos bloqueó Adiós a todas Las rabias Y furias Y todo Es lo que no quería Deadpool Volviendo a ser De las suyas Y me parece Que ya perdí Y bueno Ya me bloqueó Todo Así que bueno Tenemos que esperar A ver si sobrevivimos Y al menos Intentar matarle Para quedar solos Contra Miren Otra vez No puedo creerlo Esto ya se está pasando Vamos a intentar Lazarle la roca A ver si aturdimos A la gente Bueno Pues ya está muerto Y lo aturdimos Genial Aturdimos a los dos Eso fue una gran ventaja Adiós A la gente Ese nos da una ventaja Un turno para Omega Demasiado bueno Para nosotros Podemos sobrevivir Una ronda más Uy No se murió Eso es genial Eso es genial Vamos bien Vamos bien Vamos a curarnos Ahorita Esta batalla Se puso media Media difícil Por el Deadpool Que no se murió Pero bueno Vamos a curar Y a quitarnos Todo lo malo Aquí no sé Quien vaya a causar Más problemas Uhhh No sé Ay cierto No sé por qué No se me quitaron Los Bueno pues No sirvió de mucho La No sirvió de mucho Esto Dados penetrantes Me parece que tengo el campo No me lo han quitado Chin Sería bueno Bueno ahora que me quiten el campo Y llegó la hora gente Intenta ser el héroe Intenta ser el héroe Bueno voy a pausar A ver si puedo ganar Porque si no se va a alargar mucho Y ya saben que no puedo grabar Tanto tiempo Pues bueno señores Ya estamos aquí Pude ganar Pude ganar Este no pude mostrar Bueno en la batalla pasada Si los mostré A los dos héroes Pero esta vez se me complicaron Y se pusieron medio locos Pero gané gracias al cubo Así que ahora si me despido No olviden dejar su like Si les gustó el video Comentar Y nos veremos En otra ocasión Y antes de irme Este no podré mandar saludos Serán el próximo Pero bueno Este hoy mismo Estaré subiendo el próximo Hablando sobre las armas En las que gira la ruleta La mística es un arma indispensable Y sobre las cosas Que me decían Que si no había alguna estrategia Sobre Sin pergamino Ni cubo Ni mística Es que en esos momentos Para la gente Que no estuvo Desde el inicio del juego Son las mejores armas Ya que El neurotropo También es bueno No lo tengo El callado del pastor También Y tampoco lo tengo Esas son las armas Y estas tres Son cinco De las mejores armas Así que no podría ser Una mejor estrategia Así que pues Ahora si me despido Like favoritos Y nos veremos En otra ocasión ¡Gracias!